¡Muy buenas amigas chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo, pero bueno, antes que nada, como siempre, si os gusta esta clase de vídeos, no olvidéis apoyarlo con mucho like, suscribiros tanto a mi canal, como al de Beli, que solo se le veía al pulgar, que encontraréis en la descripción. Y hoy vamos a ver casas que ni por un dólar la gente las compra. ¿Por qué no? Pues no sé, supongo que estarán encantadas, faltan más algo que tendrán, digo yo, porque a ver, si tienes un dólar, y puedes comprar una casa... Para que sea una mala decisión, invertir en... Un dólar en una casa, es que algo tiene que tener, así que chicos, lo dicho, no olvidéis dejar muchos likes, suscribiros, y están listas. Sí, estoy listo. Ah, sí, yo también. Pero bueno chicos, ya estamos aquí, y esto es impresionante, se supone que son casas que nadie quiere comprar, y son casas de millonarios, pero aunque son de millonarios nadie quiere comprar porque están... algo pasa. Quiero saber qué pasa. Es como chicos, quiero ver qué pasa. ¿Por qué no vas a querer comprar una casa? Bueno, a menos que traiga un problema muy grande. De reforma. O haya habido muchos... Muchos asesinatos, sí, sí. Vamos a ver. Hola. Si tienes que ser agente de bienes raíces es muy difícil. Estos profesionales deben viajar, mostrar casas, escuchar los deseos y las quejas de los... Los de las inmobiliarias. ...los clientes, encontrar las opciones más adecuadas. Particularmente difíciles son aquellos agentes inmobiliarios que deben vender, por así decirlo, casas no del todo ordinarias. Resulta que en nuestro planeta hay casas que tienen una hermosa fachada, un buen diseño, una excelente ubicación, pero nadie las quiere. ¿Por qué? Porque algunas casas no tienen una buena historia, otras tienen terribles diseños en su interior. Hoy te mostraremos cinco casas que comprarían y por cien dólares. Adelante. Chicos, además nosotros somos muy fans. Igual hay que decir, no sé quién es este, chicos, la primera vez que lo veo, el canal en el que te dice en la descripción, pero la voz es igualita de refugio. Sí, suena como... Como él. Al pasar por delante de esta casa... No, es él, es él. Sí, sí. Es él seguro. Situada en Gardner, Massachusetts, no pensarías que algo está... ¿No se ve más, está en Massachusetts? Sí, pero cuáster. Se encuentra en una zona segura donde no hay casi ningún crimen y tiene un hermoso estilo victoriano. Sí, entonces... En el interior hay diez dormitorios. La sala de estar está amueblada y tiene 620 metros cuadrados. Al ver esta casa por primera vez... ¡Ay, qué fea! Es que hay gente que le gusta este estilo. Claro, chicos, es que yo soy más moderno. Es que nosotros somos más de moderno, minimalista, tipo blanco y negro, de cosas... Bueno, se darán cuenta cuando... Es aunque es el opar de sus sueños. Las dudas comienzan a aparecer cuando se dan cuenta de que el precio de la mansión es sospechosamente bajo. Y al descubrir ciertos detalles de la historia de la casa... ¿No te parece ver... El deseo de... Lo de Annabelle. Las casas de Annabelle. No sé si de Annabelle o de la familia Adams, pero de alguna cosa así de terror. Sí, 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 a mí... Igual, igual. ¡Qué loco! ¡Bah! ¡Siete en la nueva casa! Es como que la casa te atrae a ser asesinado. ...sobre la atmósfera sombría en el interior y algunos han visto fantasmas. Ese fantasma... La casa de Amityville. Bueno, este es normal. Sí, es muy conocido el caso. Algunos creen seriamente que la casa de la que hablaremos a continuación es la casa con más fantasmas de todos los Estados Unidos. Se encuentra a 50 kilómetros de Nueva York, en la ciudad de Amityville, en Long Island. El 13 de noviembre de 1974, una serie de asesinatos ocurrieron en esta casa. Hay esta película de esto. Un año después, la casa tenía nuevos propietarios, pero solo habitaron la casa por 28 días. Sí, hay cinco dormitorios, tres baños, una excelente vista, pero te olvidas de todo esto cuando encuentras extrañas áreas frías, un olor desagradable, mucosidad en las paredes y otros horrores. Lo peor es que todas las noches, a las 3 y cuarto de la madrugada, el nuevo dueño de la casa se despertaba sin razón alguna. Solo después descubrió que a esa hora se cometieron asesinatos. Desde entonces, la casa ha sido revendida cuatro veces, pero nadie ha vivido en la casa de Ocean Ape por mucho tiempo. ¿Para qué la compra? Yo sé un poco que ya a partir del segundo la compraba gente morbosa. Sí, o la compraban como por revenderla a más precio por el hecho del... Yo creo que no, ¿eh? Porque yo creo que la gente no la compra. ¿Vos decís? Yo no compraré una casa donde después me digan que nunca había faltado más. Y menos que te dicen que pasaban estas cosas raras del dueño. De hecho, chicos, tengo que... De hecho, dicen que salieron corriendo. O sea, se dice como que los que estaban viviendo ahí, esos que vivieron 28 días, se escaparon de la casa un día y no volvieron. Lo que nunca pasa en las películas de terror, vieron que se quedan hasta el final y terminan muriendo. Bueno, estos fueron inteligentes y se fueron. Y me dijeron, chau, 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 chau. A mí ya me pasó que cuando vivíamos en Capital, el dueño nos dijo que sus padres habían estado toda la vida ahí. No nos dijeron que el padre había muerto ahí porque realmente no lo sabíamos, pero ella... Pero yo ya flasheé fantasmas. La casa del horror de Estados Unidos. Cuando miras fotos de esta casa, puedes pensar que sí ha cometido un asesinato brutal y terrible aquí. Sin embargo, las manchas en las paredes que parecen sangre no son más que restos de cobre. Nikolai Sinkov, un hombre que decoró esta casa en Avon, Connecticut, accidentalmente la convirtió en el escenario ideal para una película de terror. La decoración de la casa, así como el hecho de que nadie quiere comprarla, fue notada por primera vez por los usuarios de Twitter. Durante mucho tiempo, la casa sirvió como sede de la Fundación para las Artes, adornada... ¡Ay, para las artes! ¡Para las artes! ¡Raras! En honor a las obras del artista ruso Vasily Kandinsky, casi toda la decoración está hecha en colores rojo sangre. Mientras que las escaleras, las paredes y en algunos lugares, los pisos están decorados con motivos de cobre que añaden un efecto impresionante. Incluso las barandillas están decoradas con tallas intrincadas. ¡Va, va, va! Él dijo, voy a hacer la casa más fea del mundo. La ausencia de compradores no es nada sorprendente. Ni no. Es que más o menos tiene que tirarla abajo para cambiar todos los muebles, rascar todas las paredes... Durante mucho tiempo acerca de las cosas hermosas y bellas que tiene la mansión Anne Starrett. Está diseñada en un estilo victoriano y totalmente amueblada con muebles caros y refinados. Los techos altos y las paredes están decorados con pinturas pintadas a mano. Muchas habitaciones, hermosas vistas desde las ventanas y la escalera de caracol de madera impresiona a todos los visitantes. La mansión está ubicada en la ciudad de Washington. Tiene ocho habitaciones y la misma cantidad de baños. Todo está bien en esta casa, a excepción de los fantasmas de propietarios anteriores que no quieren abandonar su hogar favorito. ¿Por qué siempre ponen el mismo fantasma? No sé. Es el único guine screen de fantasma que encontró. Mansión Los Feliz. La última mansión de la que hablaremos hoy se encuentra en Los Ángeles, California. ¿Te diste cuenta que son todas en Estados Unidos? Sí. Pues... O sea, además, es que es muy típico el mito de fantasma. Es... no sé. El 6 de diciembre de 1959 ocurrió una terrible tragedia. Nuevamente varios asesinatos. Desde entonces han pasado más de 50 años y la casa se ha convertido en un verdadero enigma. Un año después de la tragedia, la casa fue adquirida. Eso te iba a decir yo. Digo, parece Mallorca. No, y se llama Los Felices, así que se ve que... Español o mexicano. Sí, también. Es verdad, bueno, pero español y mexicano tienen mucho parecido. Claro, por eso te digo. Seguida por dos jóvenes, Emily y Julián Enríquez. Pero ellos no pasaron ni una noche adentro. La casa fue utilizada como almacén. Los vecinos dijeron que la pareja traía cajas a la casa y luego se iba. Es difícil de creer, pero desde esa terrible noche hasta ahora, nada ha cambiado en la casa. Si miras adentro, a través de la ventana, puedes ver muebles cubiertos de polvo e incluso televisores de los años 50. Especialmente terrible es que la casa, al parecer, está habitada por fantasmas. Esto lo dicen las personas que han intentado entrar a la casa abandonada y pasar la noche adentro. Va, yo no voy a pasar la noche adentro ni de broma. ¿Para qué? ¿Para qué? Es como si hay fantasmas. Lo estás atrañando. Mi casa estoy bien. Es como, chicos, es como... Si veis que hay una mansión encantada, la cosa es no ir, porque no tiene sentido que vayas. Bueno, pero hay gente que le gusta hacer eso. Si te quieres morir, yo no me quiero morir. Nadie se quiere morir. Chico, me parece... Estoy triste. ¿Por qué estás triste? Porque no hay una mansión encantada de ser en un lugar que no sea de Estados Unidos. Igual yo no compraría ninguna de esas, tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque no. O sea, a mitad tienen fantasmas, ¿para qué lo voy a creer? La otra mitad tenés que tirarla casi abajo. La una, la única que no tenía fantasmas era porque era horrible con una patada en el ojo. Es como una patada en el ojo. Ah, igual sí. Ayer no la compraría. Igual sí, chicos. La verdad es que es como, bueno... Esperamos que no te hayamos asustado con estas casas. Ana, ha dicho, esperamos que no te hayas asustado o algo así con esta casa. Es como, tranquila, ¿no? No hay mucho. Chicos, yo os digo... Es que si está barata la casa, compradla. No. ¿Para qué? La vas a comprar y después no vas a ir. Y vas a tener que pagar impuestos. Para que hagan los fantasmas. Es verdad. Vamos a pagar impuestos a los fantasmas. Yo no, así no funciona la cosa. Yo me alejo. Yo me alejo. Todo lo que tenga, lo que sea abandonado, además así, a mí no me gusta para nada. Hay gente que le atrae esto de lo abandonado, ¿viste? No sé, los lugares abandonados. A mí no me gusta. Cuando él me hizo ir a una casa abandonada en Mallorca, yo estaba así como... No, mi herida, ¿qué? No quiero. No me gusta. Imagínate, tenés que comprar una casa que tú abandonas durante un montón de años y que te dicen... Ah, no, sí, también puede haber fantasmas acá adentro y hubo muchos homicidios. Sí, pero bueno. Pero bueno, chicos. Os digo que hasta aquí vamos a llegar. Que como siempre, si os ha gustado el video, no olvidéis apoyarlo con muchos likes, que os suscribáis tanto a mi canal como al de Beli Casita Golpeo, que encontraréis en la descripción. Y nos vemos en un próximo video. Un saludito y hasta pronto. Chau. 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 Gracias por ver el video.